Lo importante es tener todo disponible, porque en cada venta hay competidores que están al acecho y que tenemos nosotros que tener la oportunidad de vender volumen cuando sea necesario, de vender calidad, de tener diversidad de cortes, de tener nichos. Como tenemos ahora con el tema de kosher, por ejemplo, de carne halal. Paraguay tiene una ventaja de que en el mundo hay una demanda por carne que es alimentada a pasto, ¿verdad? Como un nicho. Entonces, hay que recordar que el animal tiene varios cortes y que los diferentes países tienen diferentes patrones de consumo. Países asiáticos, por ejemplo, del Medio Oriente, consumen con mayor regularidad los cortes delanteros, pero ahí lo consumen de manera diferente que se consume en países más occidentales, ¿verdad? Que están acostumbrados a consumir más de la parte trasera del animal, ¿verdad? Para que sea un negocio rentable, tenemos que poder colocar todo, todos los cortes, incluyendo el cuero, ¿verdad? Y otros subproductos que se utilizan. Entonces, como te decía, mayor cantidad de mercados, mayor diversidad en el interés que hay por los diferentes cortes, mayor diversidad en la época de compra, para poder tener muchas opciones a la hora de salida a negociar. No nos hagamos ni una idea de que nosotros vamos a ser el único proveedor de ningún mercado. También los compradores de carne quieren la mayor variedad de proveedores posibles para poder ellos también negociar. Entonces, no va a ser de que va a causar desabastecimiento o nada por el estilo. Ahora nosotros también tenemos que después salir a comprar el ganado para proveer eso y eso también tiene sus limitaciones de cantidad, de precio, un montón de cuestiones. Entonces, es un negocio muy libre, muy abierto, donde nosotros tenemos que ir a negociar y ver qué podemos proveer con regularidad. Y eso vamos a poder hacer porque lo hacemos en más de 50 mercados, ¿verdad? Y creo que uno de los grandes méritos de la industria cárnica nacional es nuestra regularidad. Nosotros somos conocidos por ser cumplidores, somos conocidos por ser constantes y, bueno, mantener esa reputación es lo que permite que cuando nuestra competencia tiene problemas, enseguida esos mercados puedan recurrir a nosotros como una opción válida. Y, bueno, ¿y por qué no después ya reemplazar a los competidores en esos mercados por haber estado preparados nosotros para suplir cuando ellos tuvieron problemas? Hay muchas, hay muchas cuestiones, ¿verdad? Y los clientes también son muy diversos. Tenemos nosotros, por ejemplo, ahora un frigorífico que está proveyendo cortes ultra premium seleccionados para una aerolínea del Medio Oriente, por ejemplo. Después tenemos nuestro principal mercado que es Chile, proveemos carne a grandes cadenas de supermercados y grandes importadores. Después también tenemos industrias de alimentos que importan carne para uso industrial para después que ellos puedan hacer hamburguesas, embutidos, otro tipo de alimentos que llevan carne, salsas, por ejemplo. Y nosotros estamos, hablamos con todos, ¿verdad? Entonces cada uno viene y dice, mira, yo necesito esta cantidad de este tipo de corte y ahí cada industria dice, mira, si te puedo proveer o a mí me interesa o no me interesa. Acordémonos que ahora el mundo hay una demanda por proteína impresionante, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el crecimiento de China, que se ha vuelto una aspiradora de carne y hace de que en este momento la demanda está superando a la oferta. Entonces China está consumiendo casi todas las exportaciones de Argentina, de Brasil, de Uruguay. Nosotros por cuestiones políticas no le vendemos a China, pero eso hace de que nuestros competidores también abandonen a otros mercados donde nosotros podemos ingresar a ser competitivos. Entonces fluctúa mucho, es un negocio que es de manera constante y diaria, cambia, como te decía, oferta y demanda, tanto de la compra de materia prima como de la venta de diferentes cortes. Y cada corte tiene su lógica, su precio, cada corte tiene algún destino, alguna preferencia de los clientes. Y es muy importante entender bien todo el abanico de oportunidades que existen para poder sacar mayor provecho. La prioridad es Estados Unidos, en base a la experiencia de otros países, vemos que los mercados de Canadá, de México, de Corea del Sur y de Japón toman muy en serio la habilitación de Estados Unidos y eso facilita bastante las cosas a la hora de negociar con esos mercados, también el Caribe. Y nosotros ya hace un par de años solicitamos ya la atención, la consideración de países del sudeste asiático, que son países muy, muy grandes en términos de población y que si siguen un poco el ritmo que está teniendo China también, van a ser países que consumen cada vez más carne. Estos son procesos largos, tardan años en habilitarse, pero hemos iniciado nosotros ya hace tres años esa solicitud, es un intercambio de información entre los servicios oficiales, con apoyo de la Cancillería y bueno, es un poco tedioso y un poco largo, pero está corriendo su curso, por decirlo así.